En cantadoras aves, entre las verdes hojas entonan sus animadas notas. Murmura la brisa y hace que las hojas y las olas se sacudan de diversas maneras. Cuando callan las aves, alto responde. Cuando cantan las aves, más leve soplen. Sea por casualidad o arte, la música de las aves y la brisa alterna sus versos permanentemente. Sea por casualidad o arte, la música de las aves y las aves y las aves. Sea por casualidad o arte, la música de las aves y 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 las ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!